El que se cae se levanta otra vez No importa el barro que me tragaré El que se cae se levanta otra vez Mientras que es sucio, con te quedaré El que se cae se levanta otra vez Párate negro y aprendelo bien El que se cae se levanta otra vez Del viento vengo y al viento me iré El que se cae se levanta otra vez Para aquel llanto mejor sonreiré El que se cae se levanta otra vez El que se cae se levanta otra vez Es el cansancio por tantas caídas Reconocer inevitable las heridas Entran en los sin recuerdos Permanecía de estar dormido Y comienza la poesía Toco pararse, luego de otra Con la mirada fija y las flores rotas No tengo nada y eso no me agobia Volver a levantarse, esa es la victoria Sin escapar, mi memoria, mi memoria Esa es la vida que decide a quien perdona Esta es la foto, el camino, la sombra Tu nombre, las notas, llamadas, demoras Este es el libro cargado de historia Este es el mapa que imprime a los hombres Con todas sus líneas llenas de colores Buscando salidas y conciliaciones Con todas sus líneas llenas Y que os trapo, la última camisa Y que lo se la cuenta Y que lo Ascilar un momento Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz